Estas escuchando la mezcla, Disco Loca Y yo, creo que voy, yo solito estar, cuando me muera, sigo al incontenino, y nadie me ha querido, tan como soy. ¡Atención vecino! Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. ¡Vamos con la discoteca! ¡Que nadie me aconseje, que por el romo feo, feo, feo! ¡Atención vecino! Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Pásame la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que viva el testigo, el desacanto, y vete la vida y disfruta. Se acotape la boca, que andamos en janeo y cojo ruta, que andamos en janeo y mojo ruta, que andamos en janeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el cargo hasta los pedanales Y yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar, me pones mal A mí Aceleraste mis latidos Esto me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? De tú a tu parte, ¿cuál he sido? De la chiqueta 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 Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le digo Pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo está loco Todo el mundo está loco Está escuchando la mezcla Misco loca Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado Apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena No le pongo problema Trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco No te quiero hacer daño Yo la tengo grande O tú lo tienes pequeño Hablo de tu Quiero ser su dueño Y a ver si te depilas Y hace algo de diciembre Un aceite corporal Nena Todo se resbala Y tú sacas tu estilo De tigresa De bengala Ya nada te para Destrozas mi cama Hoy me gusta el pena Ya veremos mañana Es que sabe alguien que es en mi camina La veo por la calle Adoro como camina Quiero lamer sus dos Quiero equipar su purpurina Ella es mi adicción Ella es mi cocaína Es que sabe alguien que es en mi camina La veo por la calle Adoro como camina Quiero lamer sus dos Quiero equipar su purpurina Ella es mi adicción Ella es mi adicción Me tienes pa' buscar Ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo Lo que te digo Sola sin nadie más Esta situación No me dé una aplicación No En la paraca La reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti No decir yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada No, 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 no Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti Te iluminaba bajo el sonido de una melodía lejada Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y este conserro es tan solo por fortuna Cuando me abrazo siento que me tocó, hola, hola Recógeme de espera a cualquier hora, hora No quiero pasar esta noche sola Y si mi amor mi mundo es un desierto Y si está senza di te Dime que el amor no tiene ciencia, dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que su flecha me atravesó, rompiendo la coraza de mi corazón Y quién sabe si estaba escrito y acabaremos en el azar Pasando la noche en una cama matrimonial Dime si vas a quedarte, tal vez te pase lo mismo que a mí Solo sé que yo andaba a oscuras y vi que el camino hacia ti Te iluminaba bajo el sonido de una melodía lejada Los dos bailamos hasta ver la madrugada Y este conserro es tan solo por fortuna Cuando me abrazo siento que me tocó, hola, 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 hola Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Oh, I wanna see rain on me forever Rivers of champagne, celebrate together Orte toca, orte toca, orte toca I trust with my money get drunk, with my money get fucking for my money Tengo mi visa I trust with my money get drunk, with my money get fucking for my money Pa' que me dan de eso si saben como me pongo Cuando yo bebo me dan loco yo me transformo Pa' que me dan de eso si saben como me pongo Pa' que me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con hoteles Me da pa' quitarme la ropa y la tiro pa'l aire El hater que viene saluda Le hago su desaire En VIP me quitó el zapato Y me subo en los muebles Y pa' que de eso si saben cómo me pongo. Cuando yo bebo me aloco yo me transformo. Pa' que me dan de eso si saben cómo me pongo. Cuando yo bebo me aloco. ¡Omega! El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¡Omega! El dueño del flow. El suerte. Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo. Si no te tengo a mi lado yo vivo desesperado. Yo obsesionado contigo. Un sueño feo. Yo me hice ayer. En el que tú me estabas linda mujer. Pero estoy solo. Tú estás solo. Dando vueltas. Me incomodo. Sé que muchos te quieren robar. Pero a los mayas no le pueden llegar. Sigo lejos. Yo voy lejos. Le campeo. Soy complejo. Te sigo buscando. ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Bueno, ya tú sabes que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music poniéndote el flow tropical. ¡Ah! ¡Será tu tiempo! ¡Estoy llimoto con la mano pa' arriba! Toda la soltera con la mano pa' arriba Si tú estás por falla con la mano pa' arriba Si tú ya estás loco con la mano pa' arriba Quiero ver tu cuerpo caliente Bailando la disco de forma indecente La mano pa' arriba mi gente Que somos latinos de sangre caliente Quiero tenerla junto a mí Cuando la ve se me diga que sí Cuando ella quiera nos vamos de aquí Porque en mi casa ya sigue el party Vamos a quitarnos toda la ropa Me callo, beso tu boca Me voy jugando con tu pelo Amigo, te voy a deslocar Yo quiero ser tu tenuda Confermedad y locura Los conjuntitos por siempre Tomados de tu cinturón Solo te pido que esta noche bailes conmigo Solo llevarla hasta el cielo Pa' que se quede conmigo Solo te pido que esta noche bailes conmigo So, 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 so Todo los latinos con la mano pa' arriba Toda la soltera con la mano pa' arriba Y si no hay tanto, vaya con la mano pa' arriba Y si no hay tanto,怎么样 con la mano pa' arriba No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Tu es mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Tu es mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Arco Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping And the jam is bumping, look ahead the crowd is jumping Pump it up a little more, get the party going on the dance floor See cause that's where the party's at and you'll find out if you do that I will walk, I'll play and say, get your booty on the floor tonight, make my day I will walk, I'll play and say, get your booty on the floor tonight, make my day Make my day, make my day, make my day, make my day Que va a vayan a Nueva York la que vengue todo de aquí Que va a vayan a Nueva York, make my day, make my day, make my day En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toto Yo lo llevo guardado en el toto Las horas se me pasaban, que me hito la mañana, llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana, y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban, que me hito la mañana, llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Dolce, Gabbana, y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a voto. En la discoteca se pone loco, yo me hace falta, llevo tres gramos en el toro. La discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a voto. Do you remember what we did last night? I don't really care who you are. You are a stranger. Fuck you and your mom, any sister, any job, any broke, I was born and I said you call our fuck you and your friends. I don't ever see you again, everybody but you talk, look at mom, fuck, fuck. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried it by my tongue when you saw shit. Are you texting all my friends, asking questions, I never even liked you in the first place. They did a girl that I hate with the attention, she only made it two days, what a connection. It's like I could do any sin for my affection, you're going all about it in the worst way. I was into you, I was into you, but I'm over it now. Now I was tired of your life, but not some scary news, so let me spell it out. A, B, C, B, E, F. You're all with your mom, any sister, any job, any broke, I'm scarred and I said she call our fuck you and your friends. That I'll never see you again, everybody but your God, you've been all fucked up. Venía a decirte que bailaras a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento, no sabía que ya había Quien se muera por ti Pero no me comparezcas porque asumo la derrota Y es que tú eres tan perfecta Yo solo un perfecto idiota Que se vuelve tan pequeño, diminuto Casi nada por ti Y tú bailando, bailando, bailando Y yo voy llorando, llorando Porque me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Que paré en la puta orquesta Porque creo que me muero Porque tú estabas de fiesta Pero yo estaba del encierro De mi amor propio Acabado, aniquilado y enterrado por ti Y algo que no pasa nada Y me pierdo entre la gente Y mientras tú te vuelves loca Y yo me vuelvo transparente Oye, mira, ¿sí qué pasa? Yo soy musa y lo que pasa es tú Y tú bailando, bailando, bailando Y yo voy llorando, llorando Porque me voy muriendo mientras bailas Me voy muriendo mientras bailas Y tú bailando, bailando, bailando Y yo voy llorando y sufriendo de amor Me voy muriendo mientras bailas Si una casta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos serían creciendo De un violín letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Me amo la música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco O una nueva música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este pozo de dolor Que nos arrastra los dos Y no lo queremos Si bastase un concierto O una simple canción Para ver una flor Nacer entre tantas ruinas A Dios me diría Que calmas un poco este temporal Aunque de nada valdría Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Ponme algo de música ligera Que sea ligerísima Si la encuentro en tantas ruinas Para escapar de este pozo de dolor Que nos arrastra los dos Y no Tu música le pongo en los supermercados La canta tu vecina En la cola del paro La escucha al miliorista La gente es como ese martillo Dentro de tu cabeza Lanzar en tu pensamiento Sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo En esta fiesta de mierda Y piensa que se escapa tu vida Llena de indiferencia No pensamos en nadie Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Ponme algo de música 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.